Normal, 15 gramos de harina, de arroz, una yema de huevo, 2 gramos de sal y 2 gramos de azúcar. Luego agua aproximadamente. Aquí voy a ir a hacer unos 190 o 200 mililitros, yo voy a hacer tres veces esa cantidad, hacer una cantidad grande para poder, por ejemplo, a la sepa, ¿vale? Voy a ponerle las yemas de huevo aquí. Este tipo de tempura lo que requiere es que haga un poquito de grumo, pero muy poquito, para que ese grumo luego en el aceite, en el encabezado, quede muy crujiente, muy bonito y muy bien. Es lo que le da la vistosidad a esa tempura de chicote, que va a ser igual con palillos. Yo no manejo los palillos japoneses como el, lo tengo con unión, ¿vale? Es lo manejo, hay que cubrirla un poquito, pero quedar, ¿veis? Esto cuando se ha hecho 40, 50 o 100 veces, se va a ser. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! No suena, es delicioso. Asetina, hay de la propiedad con una salsa de colágeno. Esta seta es una seta muy caprichosa. No la hay todos los años. Es una seta que tiene unas características muy determinadas, muy concretas, por eso vale tan cara, porque es muy escasa y es muy delicada y muy rica. Ahora, los romanos, cuando vinieron a la minúsula ibérica, lajeron los castaños, ¿no? Hicieron las calzadas, lajeron los castaños para alimentar a las tropas y tal. Y una de las setas que más les gustaban eran estas, por eso era de los césares, la bonita césarera. No, 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 la taranca. Entonces, se tiene datado en la historia de Valencia, salían barcos cargados con setas para Italia. ¡Gracias! ¡Gracias!